Y como lo hemos dicho, Venezuela retoma su cotidianidad con el restablecimiento total del suministro eléctrico tras el sabotaje contra este sistema denunciado por las autoridades. Para saber cómo se desarrolla esta jornada, establecemos contacto con nuestra compañera Madeleine García, que se encuentra en la represa del Guri, ubicada en el estado Bolívar. Te vemos y te escuchamos, Madeleine. Justamente el corazón del sistema eléctrico nacional, que es el Guri, y allí estuvimos en varios sectores porque la vicepresidenta ejecutiva del país del C. Rodríguez y el ministro de Electricidad, Jorge Márquez, estuvieron allí reunidos con los trabajadores para poder chequear cómo iba hasta este momento el sistema eléctrico de Venezuela. El ministro de Electricidad, Jorge Márquez, confirmó lo que ya temprano me había comentado, la ha informado la vicepresidenta de C. Rodríguez, que a partir de las 10 de la noche del día de ayer se restableció completamente el sistema y el servicio eléctrico a lo largo y ancho del territorio nacional. Así que en el día de hoy nuevamente acudieron a estas instalaciones. Pudimos hablar también con los trabajadores que nos comentaron que ya en el año 2019 pudieron detectar lo que ahí había ocurrido en ese momento como a las cuatro y media de la madrugada y enseguida se activó el protocolo. También nos dijeron que en menos de 24 horas se restableció el sistema eléctrico. Otros países como por ejemplo Argentina recientemente en noviembre del año pasado, naciones como nos comentaban, como Brasil, también han tenido problemas con el sistema eléctrico o le ha sucedido algo similar y ellos tardan hasta cinco días. Esto sucedió en el año 2019, pero a partir de esa experiencia se logró crear un protocolo de protección al sistema eléctrico de Venezuela que permitió actuar rápidamente y los resultados se vieron, repetimos, en el día de ayer a partir de las 10 de la noche cuando se restableció el servicio eléctrico completo a lo largo y ancho del territorio nacional. En ese momento el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a los trabajadores que será dado a conocer más adelante por la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y le comentaba el presidente de Venezuela agradeciendo la voluntad de los trabajadores de Corpoelec el profesionalismo con que actuaron. Ahí pudimos hablar también con una joven trabajadora de 19 años que decía que ese momento fue muy tenso pero que lo dieron todo para poder sacar adelante este problema y esta situación con la que se enfrentó nuevamente Venezuela tras el ataque al sistema eléctrico. Preguntamos al presidente Corpoelec cómo había sucedido esto o de qué manera se habían dado cuenta y dijo porque hay muchas personas evidentemente de la ultraderecha que utilizan la narrativa de negar lo que ha ocurrido y él dice que hay pruebas suficientes en donde el sistema eléctrico nacional fue atacado y no solamente en esta oportunidad. Ya han sido varias veces que el sistema eléctrico en diferentes líneas ha sido atacado. Estos son actos terroristas e inmediatamente se repone el sistema pero Venezuela está permanentemente bajo asedio en cuanto al sistema eléctrico de Venezuela que se encuentra, te repito, acá en el estado de Bolívar en donde nos encontramos en donde están las empresas estratégicas y las empresas básicas. Quiero comentarte rápidamente, por ejemplo, el caso de la empresa Vendalum que es una de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Resulta que en el año 2019 esta empresa fabrica, transforma el aluminio y de 900 celdas para transformar el aluminio. Los trabajadores con ingeniería inversa, es decir, con su propia ingeniería, creatividad, con mano de obra venezolana por el bloqueo, pudieron recuperar 200 celdas y con eso está funcionando la empresa Vendalum. En este sentido, nos comentaban los trabajadores que estaban un poco angustiados porque si en el año 2019 se paralizó completamente la empresa y luego apenas hace dos años atrás que empezó a funcionar luego de haber recuperado 200 celdas, pues imagínense cómo hubiese sucedido en el día de ayer, hubiese retrocedido esta situación y las 200 celdas que ya habían logrado recuperar, repito, con ingeniería venezolana porque por el bloqueo no podían traer los repuestos para que pudiera funcionar nuevamente esta empresa. Así que fue prácticamente, por eso el presidente de Venezuela habla, que fue un acto heroico. Los trabajadores allí pendientes de sus empresas, las empresas básicas que han sido recuperadas luego de este atentado del sistema eléctrico en el año 2019 y que costó tiempo para volverlas a encender precisamente porque no es apagar un motor y prenderlo. Tiene que ser progresivo y en medio de esa situación pues se quemaron estas celdas que ya han sido recuperadas poco a poco por los trabajadores. Así que bueno, lo que ocurrió en el día de hoy fue como un reencuentro y las felicitaciones a los trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela y están abiertos los protocolos, también las investigaciones para dar con las personas que están detrás, los autores materiales e intelectuales de este nuevo atentado al Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela. Listo, muchas gracias Madeleine por ese completo informe. Nosotros continuamos igualmente informando sobre este tema.